Tipos de rocas Una roca es un material formado por cristales o granos de un solo mineral o de varios minerales diferentes que forma parte de la geosfera o de otros planetas. Aunque se puede hacer una clasificación de las rocas de muchas formas, según las características que se tengan en cuenta, para estudiarlas las clasificamos en tres tipos básicos en función de cómo se han originado. Las rocas se han formado como consecuencia de procesos geológicos como volcanes, sedimentación en mares, lagos, ríos, etc. o provienen de otras rocas formadas anteriormente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!